Ay, déjame que te cuente Que te busco en todas partes Y que aparte no te puedo No te puedo dejar de pensar Ay, ay, déjame que te digo Que tu cara me da vida Y en mi vida te quiero besar Es que el tiempo se vuelve lento Porque lento quiero que me des un beso Y es que el cielo se vuelve feo Porque tú, mi cielo, te me haces perfección Ay, déjame que mencione Que ese vato no te adora Como adoro el color de tu piel Ay, déjame que te cuente Que yo he querido amarte Amarte y que me ames también Y es que el tiempo se vuelve lento Porque lento quiero que me des un beso Y es que el cielo se vuelve feo Porque tú, mi cielo, te me haces perfección Ay, 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 amor Ay, ay, amor